Todo mío siempre en improvisaciones, se va a hacer estimpa, impone las condiciones En la rima ahora sí que viviremos, porque métrica del ba y técnica de este haloner Yo hermano, pero creo que métrica no representa cuando llega el sinca con un flow que ya conecta A este pavo lo llaman Mohamed, os dais cuenta y moja menos que un cura con monjas en cuenca En cuenca pero es mi rendimiento, este es el Danilo en pleno entrenamiento Creo que tu vida ya se va a tomar por viento, porque yo he ganado mi respeto y sin reconocimiento Oye eso está bien hermano, pero traigo un sinfín y eres malo en el matriz, te tienes que ir al titi y la cesión Creo que en verdad nos salió bien y los millones nos cobraron hermano, nos hicieron feste Te has fallado compañero, eso es lo que te pasa con rima, meter fuego No le enseñes truco al hombre que inventó el juego y no le enseñes meter gol al delantero que un abuelo Es verdad y yo vengo a consolarte, vengo a demostrar calidad y todo el arte Ahora mismo sé que te enseño a despertarme, porque sabes por qué pongo explosivos si la chica te el cable Este cable hermano yo lo desconecto, el cable rojo creo que la bomba pues ya explota Que tu eres malo hermano con la calidad de borda y tu mayor arte es dibujar con cariocas Con cariocas, con cariocas, con cariocas y con esa grosera te he dejado la boca rota Eso es lo que importa, porque creo que se distingue, porque creo que tú con fichas no me ganas ni a la boca Última Estabas tan acostumbrao a vivir en África, que luego la verdad que ya no lo entendía Y cuando venía un mono de esos, tú decías carioca o alpino, alpino te subía ¡Tiempo! Un lado, tres, dos, uno, pasa Seba Es carmétrico y yo Un lado, tres, dos, uno, pasa に